Hola que tal creativos y creativas, soy su amiga Adri Vásquez de Adi Delicatesen y en esta ocasión les tengo una sorpresa, vamos a elaborar unos deliciosos, bueno exquisitos chiles chipotles dulces, receta original de una servidora, así que espero les guste, acompáñenme a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Muy bien creativos y creativas, vamos a comenzar a realizar el dulce para nuestros chiles chipotles, vamos a usar los 400 gramos de piloncillo, que pueden ser dos barritas de estas grandes o conitos, o en su defecto, venden estas chiquitas, son 6 chiquitas, es lo mismo, son 200 gramos en cada versión o 400 gramos en las dos, lo único que voy a hacer es meter a medio litro de agua nuestro piloncillo, los 400 gramos y voy a ponerlo a hervir en la estufa hasta que se desbarate todo el piloncillo, esto a fuego medio. Entonces vamos a hacer eso en la estufa y mientras tanto voy a poner nuestros chiles chipotles igual en la estufa a fuego bajo, los vamos a poner en una cacerola con agua para que se ablanden un poquito, todos nuestros chiles así como están los voy a lavar un poquito primero antes de ponerlos en el agua, los vamos a enjuagar para que estén bien limpiecitos y los vamos a dejar hasta que el agua suelte el primer hervor, apagamos y los dejamos ahí un ratito para que se hagan blanditos y podamos utilizarlos, ok? Entonces damos una enjuagada, los metemos en agüita y los ponemos a hervir y regreso con ustedes ya cuando esté listo el piloncillo derretido y nuestros chiles, de acuerdo? Muy bien creativos y creativas, en lo que nuestro piloncillo se desbarata y los chiles se remojan, vamonos con nuestra cebolla, de acuerdo? Es una cebolla mediana o media cebolla grande, esta es muy grande, así que lo que voy a hacer es picarla en medias lunas, toda mi cebollita, voy a picarla en medias lunas y voy a pelar dos dientes de ajo, ok? Entonces picamos nuestra cebolla y vamos a llevarla a que sea citrone con un poquito de aceite, de acuerdo? Entonces vamos a picar toda y regreso con ustedes, vayan preparando también sus pasitas, si no tienen pasitas pueden también utilizar ciruela pasa, de acuerdo? Muy bien, aquí ya tengo mi sartén, ya está caliente mi aceite, entonces lo que voy a hacer es verter mis cebollas con mis ajos, para que se comiencen a acitronar, esto quiere decir que nuestra cebollita va a cambiar a un tono ámbar, como amarillitas, y se van a hacer, se van a ablandar, ok? Entonces voy a echar mi ajo con mi cebolla, vamos a mover, se tienen que acitronar bien, 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 que queden suavecitas, y vuelvo a repetir, el tono que agarran es amarillito, por lo pronto, fíjense, ya pasaron 10 minutos aproximadamente, de que pusimos el piloncillo a derretir, ahorita, les voy a mostrar, ahorita ya está completamente derretido, si? Aquí lo tengo, ya vieron, ya se hizo el agüita de piloncillo, entonces que es lo que voy a hacer, es la miel, voy a apagar y voy a dejar a reservar esta agüita, si? Y también los chiles, ya tiene como 5 minutos, que ya están blanditos, si? Entonces apagamos esa parte de la estufa, y reservamos, mientras tanto, vámonos aquí con nuestras cebollitas, a que se acitrone, ok? Regreso con ustedes, en lo que se acitronan, las cebollitas aproximadamente tardarán unos 5 o 10 minutitos, a lo mucho, así que regreso, para que vayan viendo como quedan acitronadas nuestras cebollitas. Miren creativos, quiero que vean como va cambiando el color de la cebolla, y aquí ya se va tornando entre transparente y amarillita, si? Ya se ve aguadita, ya vieron? Entonces ya falta un poquito nada más, voy a dejar que se haga un poquito más amarillita, más acitronada, para que le dé mejor sabor. Nuestros ajitos también ya están ahí junto con la cebolla, así que dejamos unos minutitos más, y nos vamos con las pasitas. Muy bien creativos, aquí ya están mis cebollitas, no deben de dejar así nada más sus cebollas, sin mover de vez en cuando, porque si no se les pueden quemar bastante rápido, sale? Quitamos las cebollitas, las ponemos en un trastecito, en un refractario, y vamos a poner un poquito más de aceite, porque vamos a freír lo que son nuestras pasitas, si? En realidad es muy poquito aceite lo que vamos a poner, ahí está, es un chorrito de aceite, y fíjense bien, vamos a poner nuestras pasitas en el sartén, si? Y estas pasitas, estas si no las dejan de mover para nada, estas pasitas van a comenzar a inflarse un poquito, si? Cuando ya se empiecen a inflar, las vamos a retirar del fuego inmediatamente, si ustedes no mueven sus pasitas, lo que va a pasar es que se les van a quemar, y obviamente esas pasitas ya no sirven para estos chiles, entonces hay que estarlas moviendo constantemente, si? Con el calorcito se van a ir inflando, vuelvo a repetir, ya que estén bien infladitas, entonces ya las sacamos de el calor, ok? No pueden dejar de mover, así dejar mucho tiempo, porque se les pueden quemar, si? Recuerden eso, miren aquí ya se empiezan poco a poco a inflar, espero se alcance a notar un poquito en la cámara, si? Se empiezan a inflar, y es cuando las vamos a retirar del fuego, ahí está, miren, estas pasitas, yo utilizo pasitas, ustedes pueden utilizar, perdón, ciruela pasa, si? Saben igual de rico los chiles, así, pero bueno, a mi me gustan las pasitas, ahora también, yo les puse ahí 150 gramos, pero puede ser al gusto, a lo mejor a ustedes les gustan mucho, entonces pónganle los 200 gramos, si no les gustan mucho las pasitas, pues con unos 50 gramos está perfecto, si? Ok, entonces aquí ya se empiezan a inflar mis pasitas, acuérdense no puedo dejar de mover, de hecho voy a bajar la flama a flama media, para que no se me vayan a quemar estas pasitas, si? Se inflan un poquito, espero se alcance a notar ahí en la cámara, muevo, 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 y ya que están infladitas, entonces ya las voy a quitar de mi fuego, ok? Reservamos junto con las cebollitas, y vamonos al siguiente paso, muy bien cartegos, vamonos al siguiente paso, aquí yo ya tengo mis chiles chipotles, ya están aguaditos, ya les quite toda el agua, el agüita que tenía, y que es lo que voy a hacer, voy a verter el agua o la miel de piloncillo, que ya está lista sobre mis chipotles ya remojados, ok? Que vamos a hacerle a esto, vamos a agregar lo que son las cebollitas y las pasitas que ya acitronamos en el sartén y vamos a revolver perfectamente esta mezcla, si? Vamos a agregar unos ingredientes estrella, nuestros ingredientes estrella van a ser un poquito de tomillo, vamos a ponerles una hojita de laurel y un chorrito, un chorrito de vainilla, por si fuera poco le vamos a poner un chorrito de vainilla, vamos a dejar que esto se vaya sazonando más o menos unos 30 minutos, se va a cocinar, ok? De vez en cuando denle una vueltecita para darle vuelta a esta receta, a los chiles, entonces vamos a dejar estos 30 minutos que se cocine y regreso con ustedes para mostrarles como quedan estos exquisitos chiles chipotles dulces, muy bien creativos y creativas ya están nuestros chiles, vean les salen bastante, bastante cantidad, si? Vamos a dejar enfriar bien nuestros chiles y los vamos a meter a un frasco previamente esterilizado y van al refrigerador, si? También otra cosa que les quiero comentar es que pueden molerlos y con esto hacer alguna salsita de chipotle queda deliciosa para acompañar sus tortas, sus sándwiches o algún platillo que ustedes quieran, entonces espero les haya gustado este tutorial, yo me despido, soy Adri Vásquez de Adi Delicatesen, regálenme una manita arriba si les gustó y no olviden compartir este tutorial, este video para que muchísima más gente aprenda a elaborar estos exquisitos chiles.